Vamos a saludar al comandante general de la 7ª Brigada de Infantería del Ejército, General Fernando Acosta Rodríguez. ¿Cómo está usted, General? Bueno, bienvenido, gracias por la visita. Muchas gracias, Proilán, por la invitación. Y estamos acá haciendo llegar también un saludo a toda la comunidad lambayecana y de esta hermosa región. Bueno, su visita principalmente está en invocar y también en dirigir el mensaje a la juventud sobre el servicio a la patria, ¿no? Un sagrado deber que muchos de la juventud a veces tomamos en serio, pero todavía hay algunas ideas de que para algunos no es tan sagrado ese deber, algunos tratamos de evadirlo, incluso algunos consideran que es hasta una pérdida de tiempo. ¿Cómo debe concebir un peruano y sobre todo un joven el servicio militar, bueno, que ya no es obligatorio, ¿no? El servicio militar, el estar al servicio de nuestra patria. Sí, el servicio militar se realiza en forma voluntaria y entendemos nosotros que es un servicio a la patria porque tiene mucho de vocación de servicio a la comunidad. El servir a nuestro Perú, a esta hermosa tierra que nos ha visto nacer, implica atrapar el ejército, prestar el servicio militar y participar en distintas tareas tanto de la defensa como del desarrollo socioeconómico de la nación. En el tema de la defensa viene lo que es la instrucción, la preparación para estar en condiciones de cumplir cualquier misión que se nos asigne y en la participación en el desarrollo socioeconómico, participar en tareas de defensa civil, participar en el desarrollo propio de las comunidades en las cuales nos encontramos nosotros alojados o siendo parte de ellos. Bueno, todos tenemos una idea de lo altruista y también lo sagrado que es un concepto de este tipo, pero dejando a un lado ello y poniéndonos en los pies de la juventud, en los zapatos de ellos, estos años, este tiempo que el joven sirve a través de su servicio militar y al final, ¿qué beneficio le da? ¿Qué recibe el acambio? Además de sentirse con la satisfacción de haberle entregado un tiempo a su país, pero además el que recibe el ejército que le brinda a través del Estado para que pueda tener de repente una forma de hacerse valer en el futuro. Sí, el ciudadano que se acerca voluntariamente y presta servicio se hace beneficiario de una serie de derechos, entre ellos, por ejemplo, para el que ya está prestando servicio, tenemos la alimentación, su dotación de prendas, prestaciones de salud, una asignación económica mensual que aproximadamente asciende a unos 260 soles. Es lo que se llama a veces una propina. Es una propina. Nosotros le decimos una asignación económica mensual. Ajá. Tiene viáticos, pasajes para comisiones de servicio, un seguro de vida mientras dura su servicio militar. Ya. También tiene facilidades para postular a escuelas de formación, tanto de las Fuerzas Armadas como de nuestra Policía Nacional. Ajá. Tiene descuentos para visitas de museos, lugares históricos, bonificaciones cuando es postulante a estas escuelas de formación de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Tiene beneficio de un descuento del 50% en el derecho de inscripción para el ingreso de nuestras escuelas de formación. Ajá. Y una serie de beneficios que la ley del servicio militar les proporciona. Pero también es posible que el soldado, ¿no?, que presta servicio también continúe estudiando, si es que no ha podido culminar su nivel escolar. Así es. Tanto la parte del nivel escolar, que es el nivel secundario, fue porque dentro del Ejército tenemos convenios y conducimos los programas de educación no escolarizada. Puede determinar su secundaria y, estando en el servicio ya, y al finalizar este, puede acceder, entre otros beneficios, a tema de beca 18, a una capacitación en institutos técnicos productivos. Por ejemplo, quisiera, Probilán, si tú me permites, mencionar específicamente el tema de beca 18. Ya, a ver. En el tema de beca 18, nosotros le facilitamos al que ha servido, y a que se ha licenciado, tres tipos de modalidad. Ajá. Esto lo proporciona el Estado a través del Ejército. Una primera modalidad, el acceso a un estudio de pregrado, de nivel universitario. Ajá. En una segunda modalidad, el acceso a instituciones técnico-productivas. A manera de ejemplo, por mencionar una de ellas, Sencifo Senati. Un instituto, o un instituto. Efectivamente. Y la tercera, que está ya desarrollándose y constituye algo nuevo que estamos anunciando para toda la región de Lambayeque, es lo que se llama un curso de formación técnico-profesional previo al servicio municipal. Quiero explicarme mejor. Permítanos, por favor, para ampliarlo con usted, vamos a ver con la oportunidad, hay un oyente que quiere hablar con el general de brigada, Fernando Acosta Rodríguez, comandante general de la séptima brigada de infantería del Ejército, aquí en Lambayeque. Bueno, sí, les estaba mencionando la tercera modalidad, que es el acceso a un curso de formación técnico-profesional previo al servicio militar. Ampliando ese tema, esto está orientado a los muchachos menores de los 18 años, que por ley todavía no pueden presentarse al servicio militar. ¿Qué significa esto? Que el muchacho, en forma voluntaria, accede a un instituto técnico superior, becado a través del programa de beca 18, por dos o tres años, y al término de sus estudios, en forma voluntaria, puede también servir un año a través del Ejército. ¿Se reduce su periodo de servicio? Se reduce porque la ley misma del servicio militar lo permite. Por el mérito de haber estudiado... Por el mérito de haber recibido esa formación técnico-productiva, está a la vez también sirviendo... Cumple con su deber del servicio, tiene sus documentos ya formalizados, ¿no? Y con ello puede seguir el trámite como cualquier otro ciudadano. Y es un ciudadano que ya tiene una formación técnico-productiva, que puede ser empleada para su desarrollo personal y en beneficio de su comunidad, ¿no? Perfecto. General Fernando Acosta, ¿Usted considera, como dicen algunos ciudadanos, de que debería volver la formación premilitar a las escuelas, a los colegios, con la finalidad de nuevamente inculcar el amor a la patria, el civismo, los deberes, los símbolos, en tiempos en que, lamentablemente, pues, muchos de los crímenes son atribuidos a jóvenes mal encaminados, ¿no?, que han sido ganados por la delincuencia, ya que aparentemente no tiene suficientes oportunidades. ¿Qué opinión le merece? Sí, mire, en este caso, la invitación, digamos, concurrido, comprenderá usted que no puedo dar opiniones a título personal, he venido representando a la séptima brigada. Sin embargo, nos adecuamos como ejército a lo establecido en nuestras leyes y a las disposiciones vigentes. Si las autoridades correspondientes toman la decisión que se restablezca la instrucción premilitar, en lo que corresponda al ejército, estaremos prestos a concursar y a participar, como anteriormente ya lo hemos hecho. Bueno, y desde otro, este, bueno, retomando el tema inicial, cuando el servicio militar era obligatorio, aparentemente se cubrían la necesidad de personal, ¿no? Hoy que es voluntario, ¿cuál es la realidad general en cuanto a cantidad de personal y la cobertura del servicio? En nuestra región, en específico, tenemos un déficit, en el caso de los varones, de aproximadamente entre el 40 al 45%. O sea, del total de vacantes que debemos cubrir, un 45% no se está cubriendo en los últimos años. Casi la mitad deja de cubrirse. Aproximadamente casi la mitad. ¿Ya? En el tema de damas es algo que debo de resaltar. Se cumple el 100% y tenemos damas que todavía se quedan con la... Con las ganas de... Con las ganas de ser... Porque ya no hay vacantes. Porque ya no hay vacantes. Ya no hay vacantes. Así es. El hecho de tener este déficit, de no llegar a reunir todo el personal necesario varón, ¿qué tipo de implicancias o problemas contrae para, bueno, los objetivos que tiene en este caso el destacamento, bueno, la... esta unidad a su cargo? Sí, afecta porque todas nuestras misiones, todos nuestros planes, todas nuestras funciones están con un efectivo determinado a realizarse. Por ejemplo, en el caso específico de que si tuviéramos que participar en una tarea de defensa civil en caso de un desastre natural, llámese fenómeno del niño, que es lo que es la opción, lógicamente el cumplimiento de la misión implica que a los que están en servicio y al personal de oficiales, técnicos, oficiales, se multipliquen los esfuerzos. La misión la vamos a cumplir sí o sí. Pero lo ideal, la situación ideal sería que contemos con un 100% de personal de troca. Eso es lo que podría explicar en cuanto a cómo se afectaría, ¿no? Bueno, un trabajo así de cercano se sintió hace un tiempo con este problema de la contaminación por residuos sólidos en su playa, ¿no? Y que el ejército con su personal y su maquinaria ayudó, pues, a erradicar, ¿no? Obviamente la opinión pública quería que el apoyo se mantenga, dada, pues, la carencia de unos obreros municipales, maquinaria también, que no tenían gasolina, le faltaba mantenimiento. Y lo que dice usted es cierto, ¿no? El pueblo, pues, lógicamente en esa ocasión sintió muy de cerca su ejército. Pero a veces también se pregunta, ¿no? ¿Por qué la necesidad de concentrar miles de hombres en los cuarteles, tanto en los desfiles? Algunos incluso consideran que en estos tiempos ya no se necesita una fuerza militar de una magnitud tan grande, sino más bien una fuerza operativa más pequeña y más profesional. Bueno, con su posición al respecto, General Fernando Acosta, permítanos, vamos a una pausa. Quiero hacerle mención que el ejército viene en un continuo proceso de modernización y adecuación a los nuevos roles que implica la seguridad y el desarrollo nacional. También expresar y hacer conocer a nuestra región que como séptima brigada venimos participando activamente en la defensa interior del territorio, específicamente en la zona del Brahe. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido 96 soldados que retornaron en el mes de septiembre, inclusive fueron objeto de un reconocimiento al recibir una beca integral de estudios universitarios por parte de la Universidad César Vallejo. Y en el mes de marzo debemos de enviar nuevamente personal de la región a participar en las operaciones del Brahe. Desde Lambayeca hasta el Brahe. Así es. Permítanos, General, vamos ahora con información en directo. Fernando Acosta Rodríguez. Bueno, nos decía usted. Sí, y quería finalizar en esta pregunta específicamente que debemos de considerar como sociedad y como colectividad que no hay desarrollo sin seguridad y que ese desarrollo requiere la seguridad integral. Una fuerza disuasiva que nos resguarda. Una fuerza disuasiva para cualquier amenaza que pueda afectar el desarrollo de nuestra sociedad. Froilán, permíteme, finalizando, insistir en el tema de los beneficios para los soldados que prestan servicio o que han finalizado su servicio. Por supuesto. Te mencionaba el tema de beca 18. Cuando acceden a los estudios de pregrado de nivel universitario, ellos reciben un alojamiento anual, incluso en lugar distinto a su lugar de residencia. Es decir, si un muchacho de Chiclayo que ha prestado servicio y accede a beca 18 y va a estudiar en una universidad de Lima, va a recibir un alojamiento en Lima, va a recibir movilidad en Lima. ¿A eso tiene derecho? Tiene derecho. Con los trámites correspondientes, solamente, ¿no? Al acceder a la beca 18 a través del servicio militar. Perfecto. Tiene derecho a una alimentación, a un seguro médico, a materiales de enseñanza, a una tutoría anual. En este momento ya tenemos gente licenciada del ejército en ese programa de beca 18. ¿De aquí de Lambayeque? De Lambayeque. El año pasado sí se entrega a más de 70 muchachos que han accedido a beca 18, tanto en el nivel pregrado como en las becas en los institutos técnicos productivos. Yo quisiera reiterar y hacer, si cabe mención, a la tercera modalidad que estamos denominando, que es el acceso a los cursos de formación técnico-profesional previo al servicio militar. O sea, un muchacho de 16, 17 años puede acceder a un instituto técnico productivo y al término de su estudio en ese instituto, en forma voluntaria, si desea, accede a prestar su servicio militar por un año. Solamente un año. Solamente un año. Reduce tiempo pero igualmente sirve con su deber, bueno, cumple con su deber. Pero también accedió a una carrera ya técnica productiva mediante la beca y financiada por el Estado a través del ejército. Bueno, esperemos que la juventud vea con el entusiasmo y también las oportunidades de que no solamente se trata de cumplir con un deber, sino que al mismo tiempo el beneficio para él también se da por descontado. Así es. Así es. Muchísimas gracias por la visita. Estuvimos conversando con el comandante general de la séptima brigada de infantería y el ejército cantonal de Lambayica y el general Fernando Acosta Rodríguez. Gracias nuevamente.